Bueno, el sábado se hizo público mi nombramiento como Obispo Diosesano de Reconquista. Así que con mucha alegría comparto con toda la gente esta confianza que ha puesto el Papa Francisco, la Iglesia en mí, Dios que me ha elegido para asociarme al Ministerio de los Apóstoles. Bien, comparto la alegría de ser hijo de esta diócesis, de esta tierra a la que quiero entrañablemente y por la que quiero dar todo lo mejor de mí. Y creo que es una noticia que tiene que ver conmigo, pero tiene que ver también con toda la comunidad Diosesana y con toda la gente, que siente de algún modo esta elección, este nombramiento como una confirmación por parte de la Iglesia Universal, de nuestro Pastor, el Papa Francisco, de todo el camino recorrido con sacerdotes, laicos, religiosas. Coche, ¿no suele darse, digamos, no es frecuente que un obispo sea, digamos, designado un sacerdote de las diócesis o es algo común? La verdad que yo no me puse a ver y a hacer estadísticas en ese sentido, pero por lo que puedo tener presente así, por lo que me decía también el nuncio en la charla que tuvimos, no es tan frecuente y menos frecuente que quien fue elegido administrador diócesano continúe en la función de obispo diócesano. Se suelen dar, por supuesto, factores, diferentes factores que, bueno, influyen en la elección. Por eso el nuncio me decía que no pase tanto tiempo para la consagración episcopal y la toma de posesión, porque ahora es como que estoy cumpliendo diferentes funciones. Soy, por un lado, administrador diócesano, obispo electo, entonces para... El parro consigo. Sí, por unas semanas por lo menos, ¿no? Entonces, si Dios quiere y nos ponemos de acuerdo pronto con los obispos que van a oficiar con celebrantes principales, vamos a dar la fecha pronto para la ordenación y la toma de posesión. Gracias. 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 Gracias.